Producir en Venezuela, con nuestra gente, para las necesidades de nuestra gente, por nuestra gente. A partir de ese financiamiento, yo impulsé y motoricé la producción. Hay posibilidades de producir nacional. El gobierno apoya a la industria privada cuando es seriamente comprometida con el desarrollo nacional. Con el financiamiento del Estado, está comprobado que no hace falta nada. Fondo Bicentenario, impulsando el modelo productivo socialista. La lucha por la independencia continúa.